¡Shalom! Bienvenidos a todos después de estas vacaciones que en el seminario no las sentimos, pero para los que están viniendo a clase se dieron cuenta de que mucho tiempo ya no veían a los morim. Así que, Yomfi, terminamos los hakim, pasamos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Pudieron aprender también de los videos cortos y explicativos de cada fiesta. Y hoy vamos a hacer un paseo nuevo. Ayom Anachnu Metailim de Zichron Yaacov. Zichron Yaacov, hoy van a conocer bastante de Zichron Yaacov, de Israel. La gente no le dice Zichron Yaacov, le dice solamente Zichron. Zichron. Pero nosotros recién la estamos conociendo, así que con un poco de respeto le vamos a decir Zichron Yaacov. Vamos a estudiar Lama Hashem U Zichron Yaacov. Lama Korim Le Zichron Yaacov Zichron Yaacov. Y vamos a combinar el paseo con un poco de historia. La última clase, en el último seminario, les mostré cómo podían hacer para votar el tema que ustedes querían que tratásemos en el seminario. Y les voy a mostrar de nuevo cómo hacerlo. No todos votaron. Fíjense en el blog, si se fijan en la parte derecha, en la esquina derecha, dice qué temas me interesan para el webinario. Pueden marcarlo ahora mismo, sí, qué temas les interesa. Si hay alguien que no ve el link, lo pongo en el chat también. Y por favor, tengan el micrófono. Bien, entre todo lo que han votado, sí, los temas más populares fueron historia de Medinat Israel, del Estado de Israel, y música, cantantes contemporáneos, cantantes, canciones clásicas. Y yo vamos a combinar un poco de todo eso. Y ofi. Oc, Hoy, 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 nosotros nos vamos a estudiar, y nos vamos a estudiar. Y, ciencia, Ciencia, y voz, o Buz? Y, Ciencia, Ciencia, Buz? Ciencia, Oc. Más o menos la traducción está aquí arriba. Entonces, vamos a pasear de Zihrón Yaacov. Bozmanit quiere decir simultáneamente. Entonces, El comienzo del asentamiento agrícola de Israel. Y cuando hablo del comienzo, no me estoy refiriendo a tiempos bíblicos ni mucho menos, sino a lo que tiene que ver con Medinat Israel. Obviamente, el asentamiento agrícola es bastante anterior a la Medinat. Ok. Ok. Lo voy a leer de nuevo más lento. Bézichrón Yaacov, Nítan letayel, Ubozmanit, simultáneamente, Lelmod al rishit ahityashbut, Ahaklait, Beisrael. Atem hayavim lehaqir. Recuerden que en el seminario siempre tenemos participantes de todos los niveles. Y que intento que para todos los niveles haya algo nuevo para aprender. Entonces, esto que está aquí está traducido arriba. Más o menos es la misma idea. No es palabra por palabra, pero es la misma idea. Para aquellos que están más avanzados, pueden reconocer aquí Yemapoal, Sí, los infinitivos, Letayel, Limol, Leakir, etc. Comencemos entonces con nuestro milón de Milim Sarayot. Esta semana, por todos los haguines, El Milón no estuvo el miércoles como suele estar siempre, Estuvo un poquito más tarde, Pero está en el blog como siempre, Lo publiqué también en el Facebook. Mirotze Licro, Hacemos de a dos palabras por vez. Mirotze, Levante la mano. Levante la mano. Mirotze Licro, ¿Quién quiere leer? A ver, Meuri, ¿Quién? Mochabá y Itiás Bu Ok, El día dos, te aparezco. Y es PN1. Meuri, Mochabá, ¿Te suena de alguna otra palabra? Mochabá. Mochab. Mochab. Mochab, Ok, más de Mochab. Mochab, Damla. ¿Cómo? Damla. Gamla. Mochab, Gamla. Quizás haya un Mochab que se llame Gamla, pero el Mochab también es una colonia. Sí, es un Mochab, son cooperativas agrícolas. Sí, el Mochab es un poco más tienda privado. La casa es de cada uno, pero los campos son cooperativos. Sí, la Mochabá, entonces es una colonia agrícola. Y así empezó Vihron. Vihron era una Mochabá. De la misma raíz sale la palabra Yashvut. ¿Quién? Todos seguramente conocen el verbo Yoshev. ¿Más de Yoshev? ¿Okey? ¿Okey? Sentarse o hacen parte las dos cosas. ¿Quién? Yoshev. ¿Quién? Yoshev. Ani Yoshev ve... Basalón. Ani Yoshev ve Bay. O Ani Yoshev ve... Basafone, al norte. ¿Quién? Yoshev. Esta es la palabra que está en el discurso. Yoshev. Presentamiento. También esta está en el vocabulario. ¿Quién? Yoshev. Metsuyan. Toda Rabah Meuri. Ni Or. Tenemos dos. A ver, Jesús. Teotrachá. Jesús Sandoval. Haklaut. Madri. Midrahob. Ya sé. Jesús, Midrahob es una palabra bien moderna. Está compuesta de dos. ¿Reconoces alguna? Midrahob. 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 El Lomoran. Estoy segura que sí conoces. La palabra... Job. Rejo. Ya sé. Rafe Meor. Rejo. Calle. Calle. Ya sé. El Midr viene de la palabra Midrachá, que es vereda. Entonces, esta palabra combina una vereda, pero que en realidad es toda la calle. No, es una calle peatonal. Esa es la Midrahob. Midrahob. Es lo que ustedes... Toda Rabah. Vean que ya. Miren. Esto... Acá se voy a cambiar de color. Esto que están viendo en la foto es una Midrahob. Este... Es la vereda más la calle. Todo es peatonal. La Midrahob de Zihron Yaacov es muy popular. Kulam, Yodim, Eifo, a Midrahob de Zihron Yaacov. ¿Ok? Yofi. Yofi. Metzuyán. Metzuyán. Otro voluntario. Yofi. 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 Y nadir. Ok. Nadir, ¿te suena de algo, Nadir? No. No. ¿A alguien le suena, Nadir? No. Ok. La palabra nadir puede ser sustantiva. Puede ser adjetivo. De esta raíz también puede estar la palabra nedabá, que es algo parecido como una limosna. Nadir, en este caso, para lo que nosotros hoy vamos a hablar, lo vamos a traducir como benefactor, una persona que es muy generosa y que le da al prójimo. Bien. ¿Hay alguien que quiere levantar las manos? ¿Quiere preguntar? Como hay varias manos arriba. Por favor, bajen las manos y suba otra vez el que quiera preguntar. Ok. Bueno, igual bajen las manos. Metuyan Ahudá la publicamos hoy en Facebook. Es una propiedad, un inmueble. En lo general se habla de una casa grande, un cacerón. Es una propiedad, un cacerón. Es una propiedad, un cacerón, un cacerón, un cacerón, un cacerón, un cacerón, un cacerón actual. ¿Quién? Bien. Anajusualim She'elot. Anajusualim Mi, Matai, Otro Mi y Meain. Recuerden, siempre les digo que practicar preguntas es la base del híbrid. Vamos a leer una pregunta con una respuesta. ¿Quién? Vicky, veo que sea. El título general es Mi, Makir, et Zvihron. ¿Quién? ¿Quién conoce a Zvihron? ¿Quién? Vicky, micrófono. A ver, voy a abrir tu micrófono, Vicky. ¿Quién? Matai, no sé, nos da Zvihron. Zvihron. Bernilo, no sé. Nos da, fue fundada. Fue fundada. Entonces, Matai, Matai siempre habla de tiempo. ¿Quién? Y acá ya tenemos la respuesta. Matai nos da Zvihron. Zvihron y Ako. ¿Quién? 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 Pero ese es un nivel 4 para arriba de nuestro pan. Entonces, dijo que Jacob nos da, fue fundada, que Moshavá, ¿más de Moshavá? Como un campamento. Ok, Moshavá la tenemos aquí, una colonia agrícola. Y nos da que Moshavá. ¿Pueden volver a esa página? Por favor, creadlo. Esta página la tienen en el blog, la pueden bajar a sus computadoras cuando quieran. Esta y todos los vocabularios anteriores. Yofi, luego si quieres le pongo el enlace en el tab. Ah, gracias. Otro voluntario para la segunda, Mirotze, Ken Enrique. Se te escuchó cortado. Vuelvelo a leer, por favor. Entonces, Miba, ¿quiénes son los que vinieron a fundarla? A Olim, Olim, y hablamos de esto recién. Olé, Olim, de la Alía Arrilloná. Ahora ya también sabemos cuándo fue la Alía Arrilloná. ¿Bien? ¿En dónde lo ubicamos en tiempo? La Alía Arrilloná la ubicamos aquí. Si bien aquí nos aparece en 1892, que es cuando se fundó ese lugar específico, ¿no? Pero la Alía Arrilloná fue un grupo de yaudín que vinieron de Europa Oriental. Y vinieron a reactivar el asentamiento judío en Eretz Israel con una visión de trabajo de la tierra. Trabajamos la tierra y es la nueva reactivación de Eretz Israel. Específicamente el grupo que llegó a Alía Arrillon. Ahora vamos a leer de dónde. Ken, otro voluntario. Levante la mano. No veo muchas manos. Ken Jesús, Peña. ¿En dónde? ¿En dónde hablan? Hablan de Europa. Rúmenía. Ok. Rúmenía. Víbrido, Rúmenía. Rúmenía. Víbrido, Rúmenía. Jófí. Jófí. Entonces, específicamente el grupo que vayan al Zígrón Yaacov eran de Rúmenía. ¿Kén? Jófí. Esto es, fantástasis general, al Zígrón Yaacov. Aqsav, Má'í Vígrón, Ayom, Actuáli. Má'í, Iló Moshavá. ¿Kén? Vígrón ya se desarrolló. Iló Moshavá. Y tiene este escudo, Vígrón. ¿Kén? ¿Kén? ¿Me lo cerró? ¿Me lo cerró? A ver, Ricardo. ¿A mí lo somat? Lo somim, Ricardo. Ay, ay, ay. Reconecta el auricular. A veces eso soluciona el problema. A ver. No. No, no. ¿No? A ver, rega, rega. A ver, ahora. ¿Aqsav? Aqsav, Ken. ¿Metsuyan? Ken. ¿Kén? Ok. Ayom, Tejón, Jacob, Ayom, Milo, Moshavón, Karlaí. Ayom y Moazá, Mecomit. Mecomit. No los puse en el vocabulario porque no los necesitamos. Moazá, Mecomit. Es un consejo local, es lo que van a jugar en el municipio, que no es una ciudad. O sea, se desarrolló, pero no llegó a ciudad. ¿Kén? Es una Moazá, Mecomit. No es una Moazá, Baja, Klaí, con un par de casas y un campo. ¿Kén? Desde allá, Lifney, sí, hace 130 años. Ayom y Moazá, Mecomit. Es un lugar con una calidad de vida altísima. ¿Kén? Makó, Mamash, 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 Yafé. Yofé. Así, esta es una parte nueva de Cisjón. Esto es construcción nueva. Y desde una zona de Cisjón se ven las montañas. Sí, para que está viniamina, guivatada. Y del otro lado de Cisjón se ve el Yama Tijón, el mar Mediterráneo. Yo no puse mapa, pero esto está relativamente cerca de Jeifá. Para los que se ubican, ¿sí? Yendo por la costa de Tel Aviv a Jeifá, está más para el lado de Jeifá que de Tel Aviv. Está más de mitad de camino. Mezúyán, mezúyán. Az iné, zíjron ayom. Ach, xoan, czat, historia. ¿Quién? Czat, historia al zíjron. Miro celikro, bebo que xa. ¿Quién se anima? A ver, Jesús. El otro que está levantando la mano. Perdón, olvidé bajarla. No, está bien. Puedes leer, puedes leer. A ver si es esto. A ver, a ver si es esto. A xaná, javi xaná, jaya kashé, le olim. La olim. La olim. La olim. Los olim de la alia riyoná. Cuando decimos olim, imaginémonos los nuevos inmigrantes que venían de las ciudades, de las grandes ciudades de Europa del Este, y que llegan a una tierra de pantanos a trabajar la tierra, a trabajar en agricultura, que no necesariamente tienen mucha idea de qué hacer y cómo hacer, porque vivían en ciudades, no eran agricultores, y que aquí era un pantano enorme. O sea, las condiciones aquí eran muy, muy duras. Entonces, allá kashé, muy difícil para los olim. ¿Quién? Jesús. Habarón Rothschild. No sé si es presente o pasado. Ozer o azah. Es en pasado, porque Barón Rothschild. Sí, está. Pero yo lo puse en presente para que sea más fácil. Bien, ozer lachem im kesev vegam im anashim she medinim be haklahut. Ya sé. Entonces, aquí tenemos olim y tenemos haklahut del vocabulario, ¿quién? Haklahut, agricultura. Olim son los que vienen en la alia, en este caso la alia rishoná, ¿quién? Y quién es, quién ayuda es a Barón Rothschild. ¿Quién? Ajar kashé, anahuk shak medinim ala Barón Rothschild. Los Rothschild son conocidos, eran la familia judía de banqueros, que los hermanos fueron extendiéndose en varios países de Europa. En este caso estamos hablando del Barón Edmund de Rothschild. Barón Rothschild, ozer lachem im kesev, les da dinero para que puedan subsistir. Pero no rac kesev, ¿quién? Kesev velo hakol. Hay otro, ¿quién? Hay más cosas. Hay gente que entendemos en la alia. Hay gente que entendemos en, quizás, agronómicos. Sí, un agronómico. O sea, también biólogos. Biólogos. El varón trae gente de Europa que ayuda con sus conocimientos. ¿Quién? La Olim. ¿Quién? Fíjense que ozer, ozer es ayudar, ¿sí? Ozer siempre va con la preposición le. Ozer la Olim, ozer Lee, ozer le, no sé, le José, ozer le Juan, ¿bien? Ozer le. ¿Quién? ¿Sheelot preguntas hasta ahora? Bien. El litmunot del museo adentro, ¿sí? Es un museo muy interesante porque tiene, primero, tiene muchas imágenes de aquella época, pero también tiene como una especie de recreación de cómo vivían a Olim de la Alia Rishoná. Tiene un montón de utensilios que se usaban, claro, parecen precarios, ¿no? Del siglo XIX que se usaban para elaborar la tierra. Entonces, te lo recomiendo, mi se vale zikron, mudión a Alia Rishoná. ¿Quién? The first Alia Rishoná, mudión a Alia Rishoná. Yo vi. ¿En qué es una historia? ¿Quién? 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 Así como en esta foto ven Edmund de Rothschild, hay un montón de lugares, un montón de cosas que están asociadas con el varón Edmond de Rothschild. Bien, Beybrit, el varón Biniamin. Todos tenían nombres Beybrit, Gambe, Zorfatit. La esposa Reayató se llamaba Ada. Y al lado de Zikron hay un lugar que se llama Givad Ada, la colina de Ada. El hijo se llamaba James de Rothschild, Beybrit, Yacob. Y ahora entienden de dónde viene Zikron Yacob. Y su esposa Dorothy, ¿quién? Y dice aquí abajo, que trabajaron y aportaron muchísimo para el establecimiento del Estado de Israel. De aquí, de este versículo, está tomado el nombre, ¿sí? Zikron Yacob, en este caso, Yacob hace referencia a James de Rothschild. Zikron, Zikron es memoria, ¿quién? Zikron Yacob, y bueno, y el nombre de Zikron Yacob le fue dado, ¿quién? Al Shem Abba, Shelo, su papá. Acá falta uno, ¿sí? Falta el hijo. Mi Rothschild y Kro, ¿quién quiere leer? Lo que yo escribí, no lo que está en la antarca. Quiero ver muchas manos, a ver, ¿quién se anima? A ver, María. A ver, María. Le dio el nombre de Zikron Yacob, sí, el varón Rothschild le dio el nombre. Al Shem, Al Shem es una expresión en nombre de. Le puso Zikron Yacob en nombre de, en recuerdo, sí, en honor a su Abba, que se llamaba James, David Yacob, y en donde le pusieron el nombre, en donde hicieron, ok, la Moshevá se va a llamar Zikron Yacob, en el Beit Aknefet. Hay un Beit Aknefet, una sinagoga, que está desde aquella época, y aún hoy la gente concurre. Shevaná de Lev Amoshevá, que construyó, sí, en el Lev, Lev, como me ha parecido, corazón, y en este caso no en el corazón de la Moshevá, sino en el centro de la Moshevá. Y hoy es pleno centro, Ken, y el Beit Aknefet, lo van a ver en la película ahora que vamos a poner. Yofi. Pero esta no es la única historia que hay en Zikron Yacob. Hay más historias. Y hay una historia que tiene que ver con Mil-Gemes Aolam Arrishoná. Mil-Gemes Aolam Arrishoná es la Primera Guerra Mundial. Aquí lo tienen traducido. A Zanahu Korim. Este cartel está chiquito, no se puede leer, pero esta es la breja, la piscina, no para nadar, sino donde se juntaba agua potable. Sí, aquí. Esto es un resto arqueológico, podemos decir. Ok. San Juana, Atrozalicró. Hola. Vas, que esto está más difícil. Ah, ok, vamos juntas. Bisman Mil-Gemes Aolam Arrishoná. Bisman. Bisman Mal-Mal-Jamo-Jarolim. Jaruishoná. Ok. Olim, te confundiste Olim porque es parecida, pero este es Olam. Olam es mundo, mundial. Es parecida, pero nada que ver. Olam es. Olam. 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 Ajá. Acá les puse los años de la primera guerra mundial. ¿Qué? Estas están muy difíciles. No, estas no. Mira, mira. ¿Qué? Mishpacha. 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 ¿Mashpacha? Mishpacha. Mishpacha es familia. Entonces vive o habitaba una familia que se llamaba la familia Aronzon. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y que es el Fondo Monetario Internacional, o en inglés la CIA, en híbrido también tenemos siglas. Y esta palabra, nili, esas dos comillas, es un apóstol en realidad, me está indicando que esto no es en realidad una palabra, sino que es cada consonante por separado. ¿Y qué estoy diciendo con este nili? Nili es una sigla, no importa, viene de un vertículo, no lo quiero hacer más difícil. Y ese es el nombre que se puso esta Maghteret. Maghteret es una organización, ¿cómo poder decirlo? Como oculta, ¿sí? Y lo que hacía esta Mishpajá, son dos de sus hijos de esta Mishpajá, hacían espionaje en favor de los británicos y en contra del imperio otomano, de los turcos, que finalmente en 1917 dejan de gobernar Eretz Israel y comienza, en 1917 comienza lo que se llama el mandato británico y los británicos gobiernan Eretz Israel hasta 1948, que es la independencia del Estado. Así que cuando hablamos de Zifron, no solamente hablamos de historia que tiene que ver con el Estado Ol, sino que hablamos también de esta Mishpajá, esta familia, que Ozeret, ayuda, Ozeret Labritim, ayuda a los británicos, en favor de los británicos, contra los turquím o los otománicos. ¿Alguien conocía esto? ¿Alguien había escuchado de la Mishpajá a Aronson? ¿No? ¿No aprendieron algo nuevo? No, no. No, no. No, ok. No, ok. Ahora vamos a ver una pequeña película y van a ver un museo, que es un museo, ese museo, está todo pintado, estaba todo pintado de rosa, ¿sí? Así que cuando vean en la filmación una casa rosa, una casa grande, pero toda de color rosa, la casa rojada, sepan que es este museón de Nili. El final de estos dos hermanos no fue un final feliz. Ok, Charlotte, preguntas, dudas, ¿cómo vamos? Está muy difícil el tema de hoy, está interesante, precioso, mora. Muy interesante. Solo una pregunta, mora. ¿Qué? Muy interesante. ¿A manos a Aronson fueron muertos por los turcos? Ok, sí. Finalmente, no quiero entrar en la historia porque es una historia apasionante, pero ¿saben qué? Google, búsquenlo en Google. La familia Aaronson de Zvigron Yankov y va a aparecer toda la historia, ¿sí? Lo que pasa es que tengo mucho material todavía y no nos va a dar el tiempo para hacer todo, como siempre. Como siempre. ¿Quién? Vicky, ¿verdad? ¿Querías preguntar? En ma de museón. Maines va a museón. Ah, y se llama su llenet. Atio dat. A museón, a museón. Fui muchas veces al museo y siempre que fui estaba cerrado. No lo conozco por dentro. Aní lo yo dat, maines va a museón. Me imagino, me imagino que debe haber algún aparato de radio llamadas para captar información. Ellos trabajaban con palomas mensajeras, así que entrenaban palomas mensajeras y ahí enviaban mensajes. Pero, Aniloyodat, Mayeshva, Muzion. Shela, metzu, Yener. Y estuve muchas veces en Lichten. Aniloyodat. Lija. ¿Quién? ¿Quién es Jesús? ¿Aterrochari y Sol? Aterrochari y Sol. Ah, no, no. Ok, entonces bajen la mano, así no nos confundimos. Ok. ¿Ricardo? ¿Quién? No, bajen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Jaime, estoy leyendo tu mensaje que dice que vamos muy avanzados. Te quiero contestar a ti y a todos los que vienen por primera vez. Los temas son independientes. Hay un hilo conductor, pero no pasa nada si te perdiste los tres anteriores. Los puedes escuchar desde nuestra página de YouTube que se llama Aprende Hebreo. Y yo trato de integrar un poco todos los niveles que tenemos aquí, los que recién empiezan y los que están en nivel uno, dos, tres, cuatro, etc. Así que hay un poquito para todos. Con que te vayas con algo nuevo, de todo, está bien. Ok. Yofi, Yofi. Ok. Arahu Mamshihim. Vamos a seguir. Y... Ok. Aquí ven ustedes, Beit Aron Fon. Esta es la casa rosa que les decía. Vamos a ver, vamos a prestar atención a qué es lo que tenemos aquí. Bien. Y después continuamos. Ok. Esta es Beit Aron Fon. Después las voy a mostrar de nuevo. Bien. Beit Aron Fon. Ok. Yafah. 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 Yafah me od. Beit Aron Fon. Ok. Me odiafah. La entrada al museo. Metuyan. Ok. Ma od jesbiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz Podemos ir. Mío, Merli, ¿quién me quiere decir? Miren el cartel, está también en inglés. No lo alcanzo a leer. Galerías, restaurantes. Ah, ok. Si no lo alcanzas a leer, ahora lo vamos a leer en voz alta. ¿Quién? Al museo de Astronson, Hotel Ariadne y Haifa de la Riva. Toda Rava, el museo, el museo, no se llama museo de hibrid. ¿Cómo se llama? Museo. Ajaronson, museo. Ah, B, B, Ajaronson. Ajaronson. Yo sé, Bait Aaronson. Yo sé. Bait, de la palabra bait. ¿Quién? Bait, como decimos, Bait Knesset, Bait Sefer, Bait Aaronson. ¿Quién? Bait Aaronson. Ok. Entonces, aquí ya estuvimos. Ya conocemos cómo es Bait Aaronson. Maod, podemos ver qué más conocemos. ¿Quién, Enrique? ¿Quién? Hotel Ariadne y la carretera de Haifa de la Riva. Nahon, nahon. Tú me preguntaste recién en el chat que quería decir milis. Quiere decir... La N que quiere decir, la I que quiere decir. Ok. Netsach Israel lo y shaker. Es un pasuk, un versículo del libro de Shmuel. Ok. Netsach Israel lo y shaker. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y shaker? ¿Y shaker? De... De mentir. De mentir. Sí. Ajá. Toda la va. De bakasha. De bakasha. Ok. La carretera, el quiche, lo vamos a ver en la filmación, en el video que vamos a presentar. Los melonot, los hoteles, no los vamos a ver. Y galeriot u misadot. Sí. Misadot, ¿más de misadá? Misadá. ¿Quién recuerda a misadá? ¿Lo vimos? Mistorán. Ristorán. Ya sabemos. Restaurán. ¿Quién? 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 ¿Me escuché? ¿Quién? ¿Quién? Misadá. 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 Galería. Galería se le llama a las galerías de arte. ¿Sí? No es cualquier galería. ¿Sí? Una galería de arte. ¿Quién? ¿No son? ¿Quién? ¿Quién es lo que en inglés es road? Carretera. ¿Quién es? Toda. Bebakeshá. Bebakeshá. Ok. Bebakeshá. Y es lanú shir. No podía ser de otra manera que no tuviéramos shir. Sameach, una canción para aprender. ¿Mejor? Se las voy a leer primero. Vamos a tratar de entender la letra y después la vamos a cantar todos juntos. Zihron Yaacov Sheli. Este es el título. Está sencillo. Zihron Yaacov Mía, el que le escribió Oermeo de Zihron Yaacov. ¿Quién? Bezihron Tifne Yemina. Zihron Tifne Yemina. Gira a la derecha. Vienes por la carretera y hay una señal que dice Zihron a la derecha. Zayasar Bakwish. Lo que preguntaste recién, la carretera, la calle. Viaja derecho por el Kish. Hizaer. Ojo. Yesh Atzor Baknisa. Cuando entren por Zihron, y lo van a ver también en el video, hay una señal de contramano. Ojo, no te metas por ahí, es contramano. Por lo peatonal. Ojo, no te metas por ahí, es contramano. Com Kaze, no vas a encontrar otro lugar como este. Así de Tov. Kaze Tov. Así de bueno. Este es el mejor lugar que hay. No vas a encontrar otro como Zihron. La segunda estrofa, tiene tres, pero yo traje dos nada más. Dice Bezihron Tifne Yemina. En Zihron, dobla a la derecha. Altam Shih Leheifah. Si seguís derecho por esa ruta, vas a llegar a Haifa. No sigas, no sigas derecho. Y ustedes lo van a ver en la afirmación. La calle principal es una arboleda preciosa, pero tienes que viajar muy despacito porque se corta con la peatonal y hay mucha gente. Antes dijimos Hay gente linda en Zihron. Todos saben cantar. Y el estribillo que es el mismo. Bien. ¿Están preparados para para disfrutar del del video? ¿Sí? Bueno. Eso espero. Es un video que está cantado por mí. Van a escuchar mi voz ronda. Y por Nicole. Nicole, a ver. Abre tu micrófono. Dino salón. Nicole. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Salón. Ahí estás. Yofi. Salón, salón. Vamos a escucharnos cantar. Y Alex, que nos nos puso la música muy, muy gentilmente. Toda rabá, toda rabá. Ahí está. Un aplauso para ustedes. Bien. Esto es independiente. Bajen un poquito el blog donde dice un paseo cantado. No se olviden de cerrar los micrófonos. Yo no sé qué. Pongan play y en un minuto me dicen qué les parece. Así que pongan play todos. Gracias. 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 Bueno, me va a encantar escucharlos cantar, aquellos que vengan a la hora de la curricular. Vamos a armar un coro, un maxicoro. Mi correo se encuentra en el formulario de inscripción. Es karinel.arrobaiteachergroup.com. Yofi. Y bueno, en el video pudieron ver varias cosas importantes, como ser la Midrachov, la peatonal, pudieron ver el cartel de contramano, si no entren por aquí, pudieron ver el Beit Agneset, tiene un reloj con letras, la hora está con las letras, el Beit Agneset, en la sinagoga, la primera, y donde se le puso, se dio por nombre a la ciudad de Higdoniakó. Y pudieron ver también, espero, pudieron percibir la tranquilidad que tiene Higdoniakó. La gente va muy tranquila, como les dije antes, muy buena calidad de vida y un lugar precioso. Miras para un lado, las montañas, miras para el otro, el Mediterráneo. ¿Qué más se puede pedir? Y obviamente un lugar con mucha historia, con mucho, con una historia significativa para el Estado. Así que bueno, nosotros vamos a seguir paseando por Israel, quizás podamos ir a visitar al parque, el parque que se llama Parc Anadiv, que es el parque en honor a Rothschild. Y yo les puse, ¿Vienen para el Vihron? Es un lugar muy especial. Así que bueno, los espero en el próximo viaje de Israel. No se olviden de hacer Vihron. Y que tengan todos muy, muy buena semana. Me despido. A los que comienzan esta semana sus clases de Ulfán, de Hebreo Moderno, los felicito. Que tengan un buen comienzo. Bueno, todavía se puede votar en el blog. Tienen dos días más si quieren seguir votando. Y bueno, ¡salón a todos! ¡Fa, Rafa! ¡Shalón, salón! ¡Shalón, salón! ¡Shalón, salón!